Qué linda, ¿eh? Gracias. Oigan, ¿ese es Vince? ¿No fue al que te ligaste el verano pasado? Sí, él trabajó conmigo y con Tara. ¿Trabajó con Tara? Ha estado espiando mi Instagram las últimas semanas, publicando porquerías muy raras. Va a ser hora de presentarle a Conejote. Tal vez no es la mejor idea que te pongas violento aquí frente a la sheriff. Ay, creo que ya se va. Igual, gracias, Conejote. Sí. Amber observa el brazo de Chaf. Tara dijo que forcejeó con él. ¿Tú tienes moretones? Sí, ¿por el partido de fútbol? Ay, ajá. Tara despertó. Está escribiendo. Voy, voy al hospital. ¿Vienen? Sí, sí. Ah, este, ahora no puedo. ¿Los veo allá? Bueno. Él besa a Lee. Ella tiene los ojos grises y las puntas del cabello fucsia. En un auto. ¿Sabes que nunca he visto? No puedo creer que nunca la viste. Ni siquiera la que salió hace un año. Tampoco he visto lo que el viento se llevó, pero no lo considero un gran hueco en mi educación cinematográfica. Muchas de las películas de Stubb se basan en cosas que han pasado aquí. Define cosas. Cosas como alguien llamado Billy Loomis y su amigo apuñalaron a un montón de estudiantes usando una máscara de Halloween de fantasma. ¿Te refieres como en Halloween? No, no como en Halloween. Ah. Suena mucho como Halloween. Ok, sí, tiene algo de Halloween. Ok. Y cada década o así, un idiota tiene la brillante idea de ponerse una máscara, matar a sus amigos y hacerse famoso. La última vez fue en el 2011. Y venimos por decisión propia. Hay que estar seguros de que Tara está bien. Bueno, sí, por supuesto. Y yo tengo que cuidar que no nos descuartice un lunático que vio viernes 13 y dijo, ¿saben qué? Ese tal Jason tiene muy buenas ideas. Se aproximan a Westboro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tienes alguna idea del por qué un loco enmascarado querría matarla? No. Ella frunce el seño y voltea hacia la ventana. En el hospital, Sam y Richie llegan a una habitación. Chad, Wes, Amber y Mindy se levantan. Sam se arrodilla junto a Tara. Abraza a Mindy. Ahora Wes. Gracias por avisar. De nada. Qué gran color. Me gusta. Ellos son Chad, Mindy, gemelos y Wes. Yo fui su niñera hace mucho. Así es. Esa presentación me fascina. Y Amber, hola. Hola. Gusto en verte. Hola, soy Richie. Hola. ¿Y mamá? Está en una conferencia en Londres. Llamó hace rato. Sí, por diez largos minutos. Escuchen, hay que dejarla descansar. Deberíamos darle algo de espacio. Sí, sí, sí. Sí. Tú no, Sam. Quiero que te quedes. Ok. Pero nosotros... Sí, sí. Vámonos. Si te parece bien, puedo pasar la noche contigo. Eso me gustaría. Ok. ¿Tienes tu inhalador extra? Sí, estaré bien. Ok. Amber se marcha. Oye, ok. Yo te espero fuera. Gracias. Bye. Richie se marcha. Sam acomoda el cabello de Tara. Sam estaba asustada. Tranquila. Ella está conectada a un equipo de soporte vital. ¿Cómo era antes? La hermana. Sam. Sam es súper cool. Ok. Solo lo dices porque te dejó usar pijamas de Pokémon todo un año. Es cierto. Ella dice la verdad. No, créeme. Sam no es tan... Su padre abandonó a su mamá. Desapareció cuando Tara tenía ocho años y ella trece. Así que comenzó a rebelarse y tuvo problemas con la policía. Entonces, cuando Sam cumplió dieciocho, se fue. Sin dejar huella. Tal vez Sam haya cambiado. Pero no quiero que vuelva a herir a Tara. ¿Así que quieres proteger a Tara de su propia hermana? Alguien tiene que hacerlo. Ok. Entonces, no hay nadie bueno para ella y ahora su familia está prohibida. Un motivo. Si yo no la tengo, nadie la tendrá. ¿Qué? Todos sabemos que tienes un crush con Tara. ¿De qué hablas, Minnie? Todos somos sospechosos.